Y bueno, pues esta mañana estamos de luto en el mundo del espectáculo por el sensible fallecimiento de Enriqueta Jiménez, la prieta linda. Pero quien tiene toda la información es Maguicha. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¡Buenos días! Pues sí, les cuento desgraciadamente el día de ayer a los 88 años de edad fallece Queta Jiménez, la prieta linda. Ustedes la recordarán con esas grandes canciones de la música vernácula, hermana de Flor Silvestre, gran amiga de Juan Gabriel. Se presentó en muchísimas ocasiones alrededor de la República Mexicana. Bueno, pues ella vivió en Salamanca, Guanajuato, fue reconocida como dentro de estos grandes representantes del género ranchero. Inició su carrera a los 14 años de edad y después le siguió con el mariachi Vargas de Tecalitlán. Ahí inició su carrera, después Clavillazo la mencionó, le dijo que no era ni prieta ni linda. De ahí nace la prieta linda. Esto fue más o menos por la década de los 50's. En cuanto al cine, Queta Jiménez debutó en 1957 en la película El gallo colorado. Y posteriormente trabajó en más de 30 películas como Los bandidos del río frío, Nuevo amanecer, y bueno, un sinfín de películas también al lado de don Antonio Aguilar. Descanse en paz, Queta Jiménez, la prieta linda. Estos fueron... Los quitomatazos. Qué triste. Una grande, de verdad una grande del cine también, cantante y actriz. En muchas películas mexicanas ella estuvo participando. Exacto, fíjate, antes tenían esa opción, ¿no? De que eran famosas cantando y además como artistas de cine también. Y ella era una de ellas. Y se nos están yendo las canáculas. Deja tú, ella era muy amiga de Juan Gabriel en este episodio donde él estuvo en la cárcel, ella lo apoyó. Ella lo sacó de la cárcel de Lecumberri y ella lo apoyó, luego lo lleva a la disquera y es cuando Juan Gabriel inicia con su carrera. Fue su gran apoyo durante toda la carrera de Juan Gabriel. Fíjate nada más. Fíjate, Juan Gabriel. Que descanse en paz, que descanse en paz, la prieta linda. Exactamente, muy lamentable y ojalá que, pues bueno, que toda su familia tengan el más sentido pésame y que todo haya sido en paz y que todo haya sido de la manera, pues, más tranquila para toda la gente que parte de este plano. Oye, ya no hay voces como ella, ya no hay voces que quieren cantar la música vernácula. Ya no queda foco nada más, ya se fue Lola. Lucha que está malita desde hace muchos años, ¿verdad? Sí. Se están yendo cada una, nos queda Aida Cuevas. Aida Cuevas. ¿Qué más, Adriana? Y Adriana, claro. Muy pocas ya, muy pocas muchachos. Pero del cine de la época del cine de oro, pues, la prieta linda, por supuesto. Descanse en paz, estos fueron... Los Quitomatazos. Mi adoración, por el matarte, cuando supieras que me engañaban, pero no puedo, le falta...